¡Aquí en la carrera 11 con calle 16, a un costado del colegio Loperena, la comunidad le propinó una golpiza a un presunto ladrón, que minutos antes intimidó con arma blanca a una menor de edad, hija de una comerciante del sector. Este sujeto resultó ser el mismo que en días anteriores atacó con puñal a un taxista por el balneario Hurtado, y aunque su momento fue capturado por la policía y dejado a disposición de las autoridades competentes, quedó en libertad. En estos momentos se encuentra bajo custodia en un centro asistencial de esta ciudad. Cuando yo salgo, mi niña llega, niña menor de edad, ella está acá adentro, voltea la cara, mirar para allá, y en la garra del pelo le pone el cuchillo de los dos lados, tiene las marcas donde quedó con las laceraciones, que gracias a Dios no le pasó nada, entra al cubículo, le tira dos puñaladas, cosa que ella tira la silla y cae al suelo, que gracias a Dios no la agredió, no le hizo nada, y es donde empieza a forcejear con él para que no le quita el celular. Cuando la gente que está allá atrás escucha la, ¡ay, ay!, porque ella no grita de los mismos nervios, ella nada más le hace, ¡ay, ay, ay!, ellos se preguntan qué está pasando, salen y ya él con un cuchillo, porque ellos también me dicen, un cuchillo grandísimo, cacha naranja, él los agrede, trata de agredirlos a ellos, que le den el celular, que le den el celular, ¿verdad? Sale corriendo. Cuando él sale corriendo, todo el mundo sale detrás gritando, que el ratero, el ratero, lo cogen acá a la vuelta, que es donde la policía le da captura. ¿Y qué fue lo que dijo la fiscal, la secretaria de la fiscalía? A ella le muestran un video donde estamos agrediéndolo, y lo que me dice es, pobrecito, pobrecito, ¡ay, no!, yo lloro con este video. O sea, me da indignación ver que una persona diga una cosa de eso, y más siendo ella secretaria de una fiscal. No debió haber hecho eso. A decir que el policía había hecho mal su procedimiento, no tenía por qué decirlo al menos delante de mí. Esto se puede caer porque tú no podías permitir de que a él lo agredieran. Se le puede decir este delincuente porque ya viene haciendo su carrera delictiva. Días antes cogió a uno de nuestros compañeros y lo agredió y lo despojó de sus pertenencias. Ayer fue capturado por la ciudadanía que reaccionó porque ayer iba también a delinquir contra una comerciante que vive el día a día como nosotros los taxistas. Nosotros esperamos de que el juez o el encargado haga justicia, porque no está bien, puede ser menor de edad, pero hay cárcel para menores. En este caso, en los hechos que recordemos a los televidentes, los hechos que rodearon esta situación que se presentó con este taxista. Cuéntanos cómo fueron los hechos y qué pasó después, porque dicen que el taxista colocó la denuncia. Sí, sí, nuestro compañero colocó la denuncia, pero fue dejado a libertad. Ya eso lo determinó un juez, lo cual nosotros pensamos que es menor de edad, pero creo que él cogió, agredió a nuestro compañero con armas blancas y lo despojó de sus pertenencias. Quiere decir que así como tiene la talla para ser delincuente, debe de ser apresado, debe de ser metido atrás de las rejas, porque debe de haber un castigo para estas personas que son así, estos bandidos. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma.